La vida es frágil, esperanza, amor, se van en un solo instante, todo lo que has jurado no te se pierde, y solo te quedas silencio, y la celidad que te deberías haber hecho es, habríamos derrotado a todos si el viejero no hubiese desgastado, y que hay de la próxima, o la siguiente, que hacemos, el viejero está despierto, y vivimos en la edad, a la sombra de la luz, nuestros ojos son atomosos y terribles, donde antes veía menos, ahora ve los dos, alguien te ve los dos, nosotros otros. Eso es, haz fácil, huerto, huerto. Los guardianes no deben investigar su pasado. Así son las normas. Pero las normas no se vengan, sobre todo cuando hay tanto. La tecnología Clovis-Pray nos dedicó con el sistema de actividad, buscaban, buscaban, la paz para la humanidad, lo que es irónico porque también construyeron a Rasputin, el arma más poderosa del sistema semanal. De cualquier modo, todo está enterrado en Marte desde el colapso, junto con algo mucho más aterrador. De cualquier modo, todo está enterrado en Marte desde el colapso. De cualquier modo, todo está enterrado en Marte desde el colapso. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.